Soy de Huetamo, Michoacán, tierra que fuera mi hogar Ahí la pasamos bien tranquilo en compañía de mis amigos Esos tiempos jamás los voy a olvidar Pero es como todo cuando está subiendo Rolan los mitotes, le cae el gobierno Hoy hasta la DEA me pide unos versos Quieren que les cante, yo no estoy de acuerdo Emprendiendo el vuelo me van a agarrar Trabajando duro para muy alto llegar De mi casa tal vez no fui el ejemplar Pero yo por ello sé que lo voy a lograr Un día escucho, no puedes, lo contrario es demostrar Y con el mismo sueño, vamos para adelante Puro doble región